Hay que pasarla bien, la vida es una... ¡Epa, señores! Estamos listos para iniciar. Vamos a jugar de inmediato en este programa. Y necesito cuatro voluntarios... Pero yo no he dicho, señores. Yo no he dicho nada. Yo iba a decir del público. Yo iba a decir del público. Pero también pueden ser ustedes. A ver, hay dos del público que sepan jugar Twister aquí de casualidad. Dos que sepan jugar, pero que sepan, que sean expertos jugando Twister. Levanten la mano. Déjame ver, joven, ustedes de la blusa amarilla. Venga por aquí. Uno más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El jovencito de allá arriba. Venga por aquí también. Venga por aquí. Venga por aquí. Ok. Yo quiero que sean cuatro, entonces. Que van a ser dos de ustedes y dos del público. Vamos a darle un aplauso para nuestro participante. ¡Que se sienta el aplauso! Venga, joven, por aquí. ¿Su nombre y de dónde viene usted? Janelsi, de los Estados Unidos. ¡Ay, vienen de los Estados Unidos! ¡Ay, qué bien! Repita el nombre, por favor, de nuevo. Janelsi. Está de vacaciones aquí en el país. Aleelsi, póngase por este lado, por favor. Caballero, ¿usted su nombre y de dónde viene usted? Steven, de Santiago. Steven, de Santiago. ¿Y de dónde viene usted? De Santiago. ¿Y de qué lugar, de Santiago? Porque Santiago tiene muchísimos lugares. Aquí hay más de un millón de gente. Imagínate tú cuántos lugares en Santiago. ¿Dónde tú vives? En el ensanche Bolívar. En el ensanche Bolívar. Eso queda por ahí, por el área de la arena del Cibao, esa zona por ahí. ¿Está nerviosa usted? Sí. Solo un poquito. Ok. ¿Primera vez que viene al programa usted? No. Ah, ya ha venido otras veces. ¿Ya ha salido en televisión? Sí. Muy bien. Y ahí, por favor, una cámara para él solo, por favor. Ah, bebé. Esta. Vamos a coger esta. Mira, para que tú saludes a la gente que te está viendo en tu casa. ¿Sí? Saludos. Espérate, espérate. Dile, saludo, mi gente. Saludos, mi gente. Ya. Ok. ¿Sabe usted jugar Twister? Sí. ¿Sabe jugar Twister? Ok. Colóquese, por favor. Si ya usted sabe, usted también sabe jugar Twister. Colóquese, por favor. Ok. Nani Tidancari, por favor, vamos a ver. De lado y lado. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Comenzamos. Luis, me das tiempo. Vamos a ver qué tal lo hacen. El que se equivoca, el que se caiga, el que ponga la mano equivocada, por supuesto, va saliendo. Vamos a ver cuál de los cuatro se queda. Como campeón de Twister, digo yo, mano derecha, mano derecha, al color rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No pongan otra mano. Vamos a ver, a ver. Digo yo, pies derecho, al color verde. Mano izquierda, al color verde. Ay, 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 ay. Ahora, no voy a usar el reloj ni nada. Así que ustedes, díganme qué hacemos para ponérsela difícil. Cabeza en el amarillo. ¿La qué? Cabeza en el amarillo. No, la cabeza no se usa en el Twister. Mira, 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 el de la Estánche Bolívar poniendo la cabeza. Ok, ok, voy, voy, voy. Pies izquierdo, color azul. A ti, vamos a ver los demás, vamos a ver. Ahí está Dancari cogiendo lucha. Él lo logró, lo logró, lo logró, lo logró. Ay, ay, ay. Bajito, cuando tú puedas, entras de acá. Digo yo, mano derecha, al color verde. Pies izquierdo, al color verde. No, eh, 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 eh. No despeguen mano, no despeguen mano. Les voy a dar una oportunidad. Pero no pueden despegar ni mano ni pie para colocar en otro, ¿de acuerdo? Voy. Pies derecho, al color rojo. Ah, 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 ah. Hay una menos, casi hay una menos. Ey, pero la de fuera sabe, la de fuera sabe, mire. Me dice, me dice, mano izquierda, al color rojo. Pero bueno. Ay, 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 ay. Ey, ¿de dónde que tú eres? El ensanche. ¿Cuál ensanche? Bolívar. Ah, del Bolívar, de Bolívar. Del Bolívar, de Bolívar. ¿Qué es lo que tú dices, Dancari? ¿Qué, qué? Parezco un sapo. Voy, 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 voy. Pies izquierdo, al color rojo. Ay, 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 ay. Pies izquierdo, no despegue, no despegue mano, no despegue mano. Estoy chequeando, estoy chequeando. El del ensanche de Bolívar me está haciendo trampa. ¡Epa! Dancari, aplauso para Dancari. Fuera, Dancari. Fuera. Yo, para mí que tú ibas a llegar hasta el final. Para mí. Él te pega la mano para arreglarlo. Pies izquierdo al color verde. Ay, 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 ay. No despegue las manos, no despegue las manos. Pies izquierdo al color verde. Pies derecho al color verde. Pies derecho, pies derecho al verde, pies derecho al verde. Ahora estás tú cómodo. Ahora estás tú cómodo. Y esa mano despega, venga por aquí, un aplauso para los amigos del ensanche. Venga, muy bien. Seguimos. Párense. Frente a frente los dos. Frente a frente los dos. Frente a frente los dos. Recuerden, no despegar mano, no despegar pie, hasta que si van a cambiar de color, nos pueden despegar las manos y los pies. Voy. Pies derecho al color rojo. Pies derecho al color rojo. Pies izquierdo al color verde. Mano derecha al color rojo. Mano izquierda al color azul. Pies izquierdo al color verde. Pies izquierdo al color verde. Pies derecho, pies derecho. Pies derecho al color verde. Déjalo quieto. Mano derecha al color verde. Mano derecha, mano derecha al verde. Mano derecha al verde. Mi amor, tú tienes la izquierda. La izquierda. Un aplauso para ella. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un aplauso para el anito. Muy bien. Muy bien. Y se lleva su Twitter además. Qué bueno. Un aplauso para ellos que lo han hecho súper bien. Epa, señores, seguimos, 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 seguimos con más. Nuestras redes sociales, Instagram, Kanky Manía. Nuestro Twitter, Kanky Manía. Vamos a saludar los tuiteros. ¿Les parece? Kanky Manía. Sigue la diversión en 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 Kanky Manía.